Ahí me viene el Dario, me viene el Dario, me viene el Dario No, tranqui, tranqui, te tengo ahora, te tengo ahora R, 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 ágil, ágil, ágil Ágil Uy, mierda Puto, si, me fuiste de rango, güey Uy, mira, me sigo muriendo Cuida con la R, cuida con la R del Raven Oh my god, oh my god, oh my god La social Diría que lo mejor sería que el Warby nos campee porque su carry es el ADC, bueno Mira, no, dejémoslo, si vemos que no nos gankea y le decimos que nos campee porque si le decimos que nos campee va a estar acá y los ganes van a ser muy buenos y luego va a estar un poco nervioso, yo cacho Creo que si jugo Ya, ya, vamos, vamos Vamos Cuidado, es un Naughty, no, no, no Te recomiendo la cuestión No tiene Q No tiene Q Está puro bueno Y así como una zona agilita de Arlet ¿Qué me recomiendo? El guante del hijo helado una botina así Ah, los guantes que de descarchado Ese, que es celeste ese Si, porque rinde caleta Dani, cuidado Cuidado, cuidado No, Dani, si no, cortalo nada más No te arriesguí No, no, si es por el ping No es los gps Estoy jugando muy atrás Es que es un Darius La pura pasiva te obliga A ver, mid Mid, mid, mid Warwick, Warwick Eh, banda rotunda ahí Vamos Ah, creo que no aguanta Oh, si, se la hace, se la hace No, no tengo flash Buena, buena, buena Dani, ven, Dani, ven Dani, ven No, ya ahí nomás se fueron No, vamos por acá, Angel Por acá Es que te van a estar esperando el seguro ¿Te mataron? Buenísimo Buenísimo Un let Un let ¡Como niños! Uy, la Porco, está ahí Para ayudar a la contienda Y... Estoy muy en la caca No me han formado Sino que Estoy jugando muy pasivo Ah, porque, tío Ok, ahm... Bueno, bueno, bueno Estamos jugando bien Parece que le quería dejar la kill a la Oriana Tenemos muchos, mira, no nos pone a perder El Warwick nos puede rankear Pero no así No, no, no le digamos No, todavía ¿Y se cagará el Darius con la... Con el fueguito de la WB, eh? Es que el fueguito Los dejáis frágiles Es como que los dejáis vulnerables Por unos segundos Y cuando le decís daño Le... le pega más No, es que me salió recomendado Ahí nomás Uy, corramos, corramos Que nos puede venir la C, Juan Ahí nomás Ahí nomás Pero lo voy Una máquina Uh, buena Se va bien Yo sabía Yo sabía que iba a gastar el flasher Y ahora creo que estas Podríamos ir igual No, 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 no Porque está en dragón Está en dragón Está en dragón Está en dragón Se rotamos, pero es que... Ah, no, 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 no Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos No, por eso te decía Porque el Warwick venía por arriba Igual si los que te lo estaban haciendo, po Estoy perdiendo mucho menino, güey Un asusto Bueno, nice, nice, nice Y... está perdiendo mucho tiempo Quiere gankear, pero no... Quiere gankear, pero no... Quiere enganchar Quiere enganchar Oh, que se la cobra Este, Juan Quiere que no hagas nada Quiere que no hagas nada Quiere que te ignite, quiere que te ignite Si Ah, te mató No No, es el Alkering Es el Monorland Iba por su Clash número 25 Cuidao, cuidao, cuidao Quiere la otra, no No Oh, dale No No, corre, corre, corre Tranca, tranca Justo dijo el Draven, güey Que mala güeya No No No, y viene el Tojo acá Uy Ya venía el Tojo Te juega ni vos Que viste No, 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 no Ah, pero tiene el Heraldo Lo Ah, tiene el Heraldo Si lo hubiera agarrado en la... Lo hubiera agarrado en la... La Cepani la tiraba a Cambo Ojo No, 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 no Oh, buenísima A quien sea, quien sea Oh, nice Buena team Buenísima Oh, no Murió, 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 estupido de mierda Burro de mierda ¿Donkey? Es para que no voy a bajar el porcent Depa, vámonos No, hay que no me cae eso de nuevo No, es que no, había que irse ¿Flashó? Parece que llegó muy raro Flasheó, flasheó porque no tienes que hacer esto Tío Va muy raro What? Va muy raro Y yo recién caché que tengo flash Por si yo le gasté flash por mi flash Era más capo Dale No pude quitar el vuelo Gabriana no tiene tanto O sea, sí tiene lo mismo que el... Que el Marzo El Marzo está en la mierda Dale, Ángel Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta Cuidado, Dani Que le va el Marzo, ¿verdad? Si, tranqui Del tiempo Del tiempo que yo llevo jugando LoL No se escapa Mira, mira el mazo, mira el mazo Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Te sigo Creo que te voltear Nunca aprendí a jugar Darius No hay nomás Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel No, Ángel ¿En serio me pegó? No, Ángel No, pero si me fui Me fui por la esquina, weón ¿Por qué me pegó la torre? Hijo de puta, weón ¿Qué pasa? Tira, 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 tira No, pa' el Draven, pa' el Draven Se van a pelear, le pelearan en la Draven Oye, pero ¿por qué si tiro la R Atacan a mis compadres? What? ¿Pero viste? No que la R de Renata hace que se ataquen entre ellos Y el... Y no hay nadie El Nauti atacó al Warwick Voy a farmear un poquito la jungla del Warwick, weón Que... Voy a ayudar a Loriana, voy a dar un poco a Loriana No, voy a ayudar al heraldo, voy a ayudar al heraldo Para que no me vean Sí Anda rato, no Tengo pa' el churel ya Ya, ayudo y vaqueo Eh, vos, lo provoca, vos Sí Oye, traten de tirarme una a tu huevo porque yo estoy... Ya tiramos, weón Ya tiramos, weón Es flaca Ojo Nooo Dale, dale, dale Tiren, tiren, tiren No, me la hizo Hermano, si ya tiramos Si, tiramos de media hora Cuidado que Darius no está No, si, pero... Pero no tiene tpe Darius, así que... No lo mismo Ay, no más El Warwick está muy fuerte No, Loriana, cuidado Estoy escuchando bot Estoy escuchando bot Estoy escuchando bot No pelean No pelean, no pelean No pelean Tienen ventaja de... De buena ellos, no pelean Heraldo, Heraldo, Heraldo Y vaqueamos Heraldo, ya Se tiró Ya, salgamos Ay, no le dio la Sejuani Esperamos un poquito Porque sale Draven Y él le da escudo, acuérdense Esta no es mucho mi escudo, pero bueno Darius mid, Darius mid Kevin Pucha nomas Y prepara el TP Tiene TP Ya, vamos a pelear Atento Atento al TP Tiene guarda ahí Erre Nooo, pero tiene que ultiar Loriana Te va el Darius Y me armo Eh, cuanta de espina Al tiro El Darius está en top Y no tiene TP Ya Dale, dale, le peleamos, le peleamos No No, ven pa'ca Ahí nomás, ahí nomás Tracón, tracón, tracón Acá, acá, acá Nooo ¿Va a iniciar? Nooo Se vendió, se metió Calgó Nooo La tirá Le tiró a la Loriana Le tiró a la Loriana La tiramos, no No El delante le estaba hablando Yo no lo he escuchado No, nosotros sí te escuchamos pero tú no lo escuchás Tiene que decir Asi es Vamos a morir Oye ah verdad que te desea, pero pensé que estaba imparado no se le dio el Draven, no se llevó todo el oro no pensé que no daba no porque el Draven tiene las cargas acumuladas las cargas le dan oro ya tranqui tiramos top ya el Warwick sigue tirando pensaste que había fallado la cabra no fue fallarte la cabra cuando estaba en las DF no le fallé, no la fallé el Malsa me silenció el Malsa me silenció y después me le tiré al Malsa y el Malsa gasto flash y después levantar a Cepani con la Epo no que paja pensé que la Oriana iba a... se tiró la R ya misma se la hacía el Draven no, no si Juani no tiene R no, 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 no no, 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 no no, 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 no cuidado tranqui, tranqui, tranqui tranqui, tranqui no tengo ulti no, tranqui, tranqui me tiraron todo si, si, no fue mala mía oh, que baja no, 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 no salve la puta madre no sale nada importante por ahora no, 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 no no, no, no no, murió la Viana no, salgan, salgan qué onda por qué mi cabra no salió no, pero qué pasó no, 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 no nooo, pero qué pasó no, manta manta ¡NOOOOOO! ¿Pero qué pasó? no, herman a mi pero el Dario jaló al IX si tienes que el Tario le lejos lo jaló igual no 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 si me agarro bien pero no es que a ella no se como los mataron a ustedes yo estaba muerto pero si me tiró la ulti no me la podía cancelar o si como no se o sea yo te tiré la R para salvarte no si pero no te pegó la R del Nauti o si en volar no se no pero es que me tiraron todo me me alza todo pero estábamos con el Graven pero hermano a nosotros nos vinieron los tres tanques ay no puedo ay hermano me vino el on el Darius y el Nauti weón era un asco yo levanté con mi ulti al Draven lo único que sé Draven lo explotó todo bueno es que estábamos peleando contra 3 pero Lorena por qué se armó Liandry no se armó mira que imbécil no hay nomás Oriana 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 ahí nomás Oriana ay que pasó ya mira no Warwick 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 pero Warwick que haces no hermano no 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 venga 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 ojo lo ayudamos dale dale buenísima venga 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 la saca ayudan ayúdan quemaladol ojo oh my god ya creo que podamos endiar endiemos endiemos es que el puro Draven concha la Lorax vamos hay que finalizar mira el Darius Draven somos 5 vs 2 el Draven creo que me ve buena guay No tengo ulti Kevin tiene ulti Creo que igual la hacemos No, 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 no Me viene el Dario Me viene el Dario Tranqui, tranqui, te tengo R R, R, R Me fuiste de rango Mira, me sigo muriendo Cuida con la R Oh my god No, ya acabo Ya se le importa Bueno, nos recuperamos un poco Pero el Draven es el problema Tengo un poco Mira, mira Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, estoy pegando Dale, dale, sigan Siga, sigan Aldarius, 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 se vendio ¡Vate! Pero que buena, ya retiré ahí Vamos, buen Mira, la vela Y se la comieron La llora hace Juani Murió, murió Dale, dale ¡Mit, mit, 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 mit! ¡Ven! ¡Elegí! ¡Anda nueva! ¡Vete! Ojalá tuvieramos más puchados los minions No, pero No, pero Ahí el Dani culeado Justo me los dejó para el rango Estaba pegándole Ya veía que el ángel murdeaba Contra los 5 Lo pensé ¿El alma? Sí Puche en esa web, vengan para acá Van a tener que puchar Aguantar eso Tiramos top, back Y... Rápido, rápido, tiramos, tiramos Ahí nomás, back, 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 back Hay que estar juntos Estos guanes van a tener que venir Sí, sí, acá No, Ángela, sale de ahí Ángel, sale de ahí No, Ángel, sale, sale Fíjate con el team Ya... Ya mira Vela el Ángel y Focus Draven El Ángel tiene que estar En medio de nosotros Para que no le peguen Sobre todo el Dario Tengo... Tengo... Tengo Flash en 4 Ya lo tengo para la TF Porque el Dario se agarra al Ángel Y perdí Y cago al Ángel ¿Por qué no te puedes quitarle El CC de la hacha? Ya vamos Tengo la ulti list Por acá, por acá Juntos, juntos, juntos Que el Warden no se tire Draven, Draven, Draven Draven y Marcel No, pero Oriana, Oriana Vengo acá Tiene que iniciar el Kevin Tiene que iniciar el Kevin Pero espera 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 que... Ay, le tengo que quitar el escudo Al Mals Concha, concha, concha Ahí nomás Me tiré para atrás Me tiré para atrás Me tiré para atrás Oh, me silencio ¡Que buena! ¡Ven, hueván! ¡Ven, hueván! No, no te tiré la W ¡Ven, hueván! ¡Deja con vida! ¡Ven, hueván! ¡Ven, hueván! ¡Ganen, hueván! ¡Ven, hueván! Que oviva la... ¡Ven, hueván! Pero no puede defenderlo Ahí, me tiré para atrás Menos mal Dale, dale, dale ¡Ven, hueván! ¡Rápido! ¡Gan en el... ¡Dale! ¡Gan en el... ¡No, sí! Ya, ganamos GANAMOS ¡Ganamos! 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 ¡Oh! 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 ¡La partida tensa! ¡Ay! ¡Primer Clash! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Primer título después de un año! ¿Qué tiene Arcadia? ¡Ganamos! ¡Ganamos! El de Warwick estuvo muy bueno también O sea, me salió Pit Sivir Malphite Coraza Malphite Coraza de Guerra Me salió... ¿Qué interpretaría? Estoy abriendo mi Orbe, calmado Me salió skin de Sivir, pero... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!